¡Solicita tu credit Goyo! ¡Vení a Goyo! Aquí Baja lo investiga la Fiscalía de Guadalupe por el supuesto uso de documentos falsos en perjuicio de la Caja del Seguro Social. Va a ser trasladado, yo esperaría que antes del mediodía sea trasladado al segundo circuito judicial, acá donde estamos, y en el transcurso de la tarde probablemente se estaría poniendo la orden del juzgado penal. El cine llora la muerte de uno de sus actores más queridos, el popular y polifacético Robin Williams, fallecido a los 63 años por causas que apuntan a un suicidio por asfixia tras una larga batalla contra la depresión. El gobierno ha anunciado este martes que planea una nueva agenda de reuniones con empresarios nacionales con el objetivo de aclarar cualquier duda sobre las decisiones tomadas por la Administración Solís durante los primeros 100 días de gobierno. Técnicamente también hemos recibido algunas preocupaciones y insumos sobre una serie de temas que nosotros hemos establecido. Yo he conversado personalmente con el presidente y le he recibido sus preocupaciones y le he dicho claramente que establezcamos un calendario nuevo que permita entonces satisfacer con más fuerza los diálogos. Gracias. 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 Gracias.